Precisamente la ley de tenencia compartida sale para eso, porque las criaturas se han vuelto mercancías, objetos, que tienen precio y tienen un costo. A los padres de familia no les interesa lo que sus niños puedan sentir. Luego de la aprobación por existencia de la ley de tenencia compartida, aproximadamente 100.000 padres de familia podrán obtener la patria potestad correspondiente a ambos progenitores de un menor. Aseveró el abogado Robert Quispe Chafloque, especialista en el ámbito jurídico familiar. Bien, ese discurso nos lo vienen dando un sector de la sociedad peruana y tampoco podemos hacernos de los oídos sordos. Y también es una falacia de muchas personas que vienen aduciendo esto. La ley de tenencia compartida, primero para dejarlo claro, protege la relación paterno y materno-filial, para que no sea violentada, como muchos padres lo hacen, tanto mamá y papá, involucrando en denuncias calumniosas para poder destruir esa vinculación, alejarlos. La ley de violencia familiar protege y salvaguarda a la parte más, en este caso, más desprotegida, que es la mujer y el niño. Las criaturas están siendo utilizadas actualmente, tanto por diferentes mujeres, que mayormente es el índice, con denuncias calumniosas. La ley de violencia de género también va a permitir, porque se va a modificar de aquí en unos meses, está presentando la derogación o la modificatoria parcial de esta ley, donde va a dejarse de calumniar a las personas. La ley de género es muy clara, salvaguarda, protege y activa rápidamente el mecanismo de defensa, tanto para la mujer y tanto para el niño. Por eso que quiero dejar bien claro que la ley de tenencia compartida protege la relación paterno-materno-filial y la ley de violencia familiar protege al menor y a la progenitora o progenitor de cualquier hecho de violencia familiar, mayormente es a las mujeres. Así que el discurso que nos están dando un sector de la sociedad no es muy cierto. Si el padre es un agresor, es un violador, es agresor, es un enfermo sexual, es un loco, es un mitómano, si es una persona que realmente le hace daño a su ex esposa, a su esposa, a su pareja, y en este caso un menor, por lógica propia, se activan automáticamente los mecanismos de defensa que vendrían a ser las medidas de protección. Por eso que no podemos mezclar las dos cosas en un solo saco, como se dice, y poder seguir perjudicando la relación con nuestros menores hijos. Se pueden separar papá y mamá, pero jamás nos vamos a dejar de ser padres. Entonces, la norma y la ley de tenencia compartida que ha sido aprobada hace cuatro días ante el Parlamento de la República, por insistencia, por 68 votos, ahora ya está a horas de ser publicada en el perano para que pueda pasar a ser ley y pueda aplicarse en la brevedad del caso. A nivel nacional tenemos unos casos de por lo menos 100.000 padres de familia en diferentes regiones sectorizados. Tenemos en Lambayeque, soy yo, hay un grupo de padres que conforman allá la sede, la fundación, un sector de varios padres de familia que se les ha restringido a sus niños con diferentes denuncias falsas. Lo mismo pasa con un empresario que también comanda la fundación en la sede Trujillo. Tenemos en Ayacucho, en el Cusco, aquí en ICA mismo estamos viniendo a fundar, a crear la fundación aquí, encabezada por la presidenta, la señora Karim Torres, y donde va a poder brindar asesoría legal, psicológica. Nosotros buscamos a los profesionales de cada región, de cada distrito, de cada ciudad, para poder abocarlos y encaminarlos. Ahora, el trabajo no lo hacemos solo. Estamos trabajando de la mano del Parlamento de la República, dando propuestas legislativas, propuestas administrativas que mejoren para la administración de justicia en el país. Cabe indicar que respecto a la pensión alimentaria, la tendencia compartida no restringe el derecho de alimentos de los hijos en común. Según dictamina la norma, asimismo, la obligación y deberes con sus menores hijos, en el caso de la manutención, puede llevar a reducirse a un 50%. A los padres de familia que utilizan y ven a sus hijos como un objeto económico de vivir ahora las tenencias o las guardias custodias exclusivas, se han vuelto un negocio para muchos padres de familia y madres de familia en el país. Eso hay que ponerlo sobre la mesa y es algo muy serio que se tiene que tomar. Entonces, la tenencia compartida va a permitir que la manutención pueda bajar un 50% o pueda reducirse a cero. ¿Por qué? Porque ambos progenitores van a tener la guardia custodia, la tenencia, van a tener la obligación y los derechos sobre sus menores hijos. Tres días con mamá, tres días con papá y un domingo rotativo. Eso va a permitir que el menor pueda crecer sanamente, vincularse con ambos progenitores de la mejor manera. Es una realidad que el Congreso de la República ha tenido que entrar al taller. Así que no nos hagamos los necios ni los sordos, ni tampoco nos rasguemos las vestiduras, que hemos propuesto una ley bastante necesaria para evitar que los niños sean sometidos a constantes de jóvenes judiciales. De otro modo, el abogado Quispe Chafloque puntualizó que están en coordinaciones con representantes del sector jurídico en la región ICA, dado que es importante que tengan de conocimiento de esta nueva norma, acotando que en caso uno de los padres de familia haya sido un agresor, puede establecerse la tenencia exclusiva. Estamos buscando a los actores de los administradores de justicia para concientizarlos y decirles que la tenencia exclusiva ya llegó a su fin. Solamente se va a optar por la tenencia exclusiva, salvo que el padre o madre sea una persona que no merece tener a la arquitectura y ponga en riesgo su integridad física y psicológica. ¡Gracias!